continuando con el set de vídeos o la batería de vídeos de la aplicación flip cloud de la marca lores de los deberes en esta oportunidad de la entrega número 4 que es que vamos a hablar a conversar cómo poder visualizar desde el celular o el equipo móvil es ver los vídeos anteriores los días anteriores ayer anteayer una semana etcétera recordemos recuerden que nosotros nos especializamos solamente en lo que refiere a la vídeo vigilancia mi nombre es héctor como habíamos visto en los vídeos anteriores en el primero vimos cómo descargar el segundo cómo configurar el tercero como la vista en vivo en este cuarto vídeo va a ser como vamos a poder hacer el playback con los vídeos anteriores recordemos con device manager y vamos a añadir el grabador con vista en vivo veo lo que está online lo que está pasando en el momento y con playback que tengo que hacer clic en playback para ver los vídeos anteriores cuando ya al hago clip él me va a decir en qué canal o donde te lo va a reproducir el vídeo que vas a buscar la selección a cualquiera de las ventanas o cualquiera de los canales y a continuación él te va a decir dentro de la lista de dispositivos porque una lista porque puedes tener casa oficina empresa negocio varios grabadores en este caso de tipo lorex para poder es diferenciar entre uno y otro grabador entonces la hace clic en en este caso en el único dispositivo selecciona la cámara que vas a afectar o que quieres visualizar la cámara puede ser entrada local etcétera a continuación te va a pedir la fecha la fecha y te va a pedir la hora hora de inicio y hora final el rango que te va a salir le pones ok después de haber seleccionado le pones ok selecciona le pones ok esperas un momento porque él va a acceder al grabador acceder al grabador y va a buscar en este caso el archivo que tú le estás pidiendo y te va a mostrar como lo habíamos conversado vamos a tener dos tipos de menú igual forma el hago doble clic lo puedo hacer grande para poder visualizar las las imágenes en esta parte vamos a tener lo que es que cargue vamos a tener la línea del tiempo yo le puedo dar clic en las diferentes partes de la línea del tiempo y se me va a ir aumentando como tengo una hora me va a decir por ejemplo de las 10 de la mañana 11 en la mañana 10 puedo saltar 10 y media 10 y 40 etcétera y voy a disponer de un menú para al fin del archivo inicio del estudio ejecutar el archivo pasar frame por frame espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial aquí le dejo mi número de celular cualquier consulta o duda como las veces anteriores les dejo los blogs donde pueden encontrar información herramientas firmware lo que es más importante con respecto al mundo de la vídeo vigilancia pero que les haya gustado gracias